Sí, sí, no sé si vieron el show cuando Keiko vino aquí, pero eso es lo que realmente pensamos de ella y lo que sentimos por ella. Nadie me iba a decir a mí ni el propio Satanás que iba a terminar votando por Keiko. Yo tampoco. Rodrigo González Peluchín recuerda su voto por Keiko Fujimori y asegura que ni Satanás le iba a decir que iba a terminar eligiéndola a ella. Vamos a ver todas sus declaraciones en el siguiente video. Rodrigo González Peluchín recordó su voto a favor de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, pues era la única opción frente al actual presidente de la República, Pedro Castillo, en las últimas elecciones. Incluso dijo que en su vida jamás hubiera imaginado que iba a votar por Keiko Fujimori como presidenta del Perú. Además, ¿cuál era la otra opción? Keiko. Entonces, sí, sí, no sé si vieron el show cuando Keiko vino aquí, pero eso es lo que realmente pensamos de ella y lo que sentimos por ella. Nadie me iba a decir a mí ni el propio Satanás que iba a terminar votando por Keiko. Yo tampoco. O sea, era lo último. Pero es que solamente, solamente viendo lo que se veía venir y con a todas sus luces lo que representaba el partido de Serrón y la gobernabilidad de Serrón, porque se sabía que este maestro estaba, maestro, bueno, que la palabra le queda tan grande, ¿no? Pero que estaba de escaparate cuando todo el real interés detrás era el partido de lápiz creado por Serrón, que ya tiene un plan de gobierno que es la ruina de nuestro país, ¿no? La otra alternativa, él no ha ganado porque la gente lo apoye. El rechazo a Keiko Fujimori es tan fuerte que eso es lo que ha colocado a un inepto como él en el programa. Por otro lado, la conductora de Amor y Fuego, Gigi Mitre, lamentó que Keiko Fujimori haya postulado en las elecciones pasadas y espera que esta vez no lo haga. Vueltas que da la vida. Rodrigo González reconoció que nunca se imaginó tomar esa decisión, pero así se dieron las cosas. ¿Qué te parece su opinión al respecto? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las afirmaciones del conductor? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.